Aún sin rastros de Dulce María, los medios han infundido la desgarradora llamada que su madre, Noema La Vez, hizo al 9-11 el día de su desaparición. La madre de la niña, Dulce María La Vez, desaparecida en New Jersey, apenas podía pronunciar las palabras, pues su voz temblaba de pánico mientras llamaba al 9-11 para denunciar que su pequeña de 5 años había perdido. No puedo encontrar a mi hija, exclamó Noema La Vez Pérez, de 19 años, en la llamada que hizo al 9-11 el 16 de septiembre mientras sollozaba. Estábamos aquí en el parque y la gente dijo que alguien, probablemente alguien, se la llevó, comentó la madre durante la llamada. El despachador del 9-11 preguntó qué llevaba puesta la niña, pero la madre no pareció ser capaz de responder de inmediato mientras respiraba pesadamente, por lo que le pidió un momento para responder. No recuerdo qué ropa llevaba puesta, se le escuchó decir tras mencionar algo inaudible en la grabación. Solo recuerdo sus pantalones, llevaba como una flor pantalones florales y unos tacones, unos tacones blancos. Luego otro despachador atendió la llamada y le preguntó si vio a dónde fue su hija. No, estábamos en el auto, respondió ella. Ella bajó con mi hijo. Estaban corriendo hacia el parque y luego mi hermana y yo bajamos del auto, pero cuando llegamos al parque, ella ya no estaba allí. No one, where's your emergency? I can't find my daughter. Okay, when was the last time you seen her? No, we were here at the park and people say that somebody, probably somebody took her. Okay. How old is she? She's five years old. Okay, and what park are you at? Here in Bridgerton Park. Okay, we're at the Bridgeton Park. Are you? Um, the one with the basketball court, where high school is. Okay, so you're at the basketball courts behind the high school? Yes. Okay, and what was she seeing last wearing? She was wearing, um, give me a second. I don't remember what clothes she was wearing. But she was wearing, I just remember her pants. She was wearing, like, a flowery pants and some heels, some white heels. Okay. Hi, ma'am. Stay in the line. I'm going to try to give her to the police, okay? And you said she was five, correct? Yes. All right. Hello, ma'am? Hello. Hi, did you see which direction your child went? No, we were in the car. She came down with my son. They were running to the park and then me and my sister, we came down. But when we got here at the park, she wasn't here. They said that my son was just crying with ice cream. Because somebody threw his ice cream on the floor and my daughter just ran away. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store. Y con solo un clic, mantente al tanto de las noticias más recientes que impactan a nuestra comunidad. Inscríbete para recibir alertas de noticias y sea el primero en enterarte de temas como los cambios en las leyes migratorias, que pasa en el mundo deportivo y lo más actual y divertido de la farándula. Es hora de estar bien informados con la nueva aplicación de Mundo Hispánico. Es gratis, rápida y fácil de descargar. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store. mundohispanico.com Somos tu voz y estamos contigo.